Somos una ínsula, somos una isleta, somos raros, somos rara avis interris, es como se dice en latín, somos extraños, porque decimos cosas que, en fin, no pertenecen al coro gregoriano de la prensa corporativa y de la gran prensa en general. Por ejemplo, empezamos el semanario esta vez con estas declaraciones obtenidas en exclusiva por tres altos oficiales de la policía, en relación a todo lo que ocurrió entre diciembre y enero, 49 muertes. Y es un concurso de cinismo absoluto. Hay inclusive un coronel de la policía que llega a decir que sus efectivos no llevaron armas de fuego a Juliaca. No llevaron armas de fuego. ¿Y entonces qué llevaron? ¿Qué llevaron? Lo que usaba el chapulín colorado. Y después hay una nota sobre lo que ha hecho la señora Boluarte desde Palacio de Gobierno o desde Midis, cuando fue ministra, para agradecer con plata ajena, con plata pública, a quienes colaboraron en su campaña. Hay varios ejemplos. La señora tiene un sentido de la ética muy elástico, muy laxo. En fin, no devuelve hasta ahora los 17.000 soles que le dieron para refaccionar una iglesia. Y en relación al caso de Keiko Fujimori y el juicio que se viene de modo inevitable, están estas páginas del expediente fiscal en donde por primera vez se adjuntan los manuscritos, porque están escritos a mano, del señor César Inostrosa Pariaci, el gran prófugo, que debe estar perdido por Bélgica, por ahí, después de huir de España. Este ex juez supremo, gángster, constitutivo, intrínseco, era el abogado a informar de Keiko Fujimori, porque hay una hoja en donde dice esto es lo que hay que hacer, y hay que tachar esto, y hay que apelar a este inciso, y en fin. Y este manuscrito es parte de, en fin, los 13.000 folios del caso Fujimori. Informaciones como lo del nuevo Braem, que se está dirigiendo a nuestras espaldas, bueno, ya no, porque ya está aquí publicado, un nuevo Braem con intervención brasileña, peligrosísimo. Un segundo Braem mucho más activo, y mucho más importante, y mucho más fronterizo. Pero claro, este seminario dejará de existir en la medida en que el pirateo lo está minando, y en que el pirateo lo está comprometiendo financieramente. Hemos hecho una denuncia esta semana sobre un individuo que ha estado usando nuestro nombre pidiendo plata, y dando una cuenta a PIN y no sé qué más, para pedir plata. Es un ladrón, un ratero que ya hemos denunciado, pero ahí mismo decimos que lo único que pedimos es que las personas que quieran leernos tengan la bondad de leernos por la vía legítima, por la vía legal, por la vía formal. El viceministro del Ministerio de Cultura se ha reunido con la pestilencia, la resistencia. Este grupo de gritones, procases, insultadores profesionales, odiadores del Iberi a domicilio, que van y le friegan la vida a mucha gente a la que consideran enemiga del fujimorismo. ¿Y qué hacen los viceministros reuniéndose? Dicen que es parte de la tolerancia y parte de la visión global, ecuménica, que tiene el Ministerio de Cultura. ¡Qué asco, eh! ¡Qué asco, señor Juan Rete! ¿De verdad? Porque si se reúne con la resistencia, pues terminará reuniéndose con el tren de Aragua. Perú XXI está en un juego muy peligroso. Sigue siendo un juego muy peligroso, sigue, digamos, polarizando hasta el crimen. Lo digo sin exageración. La política peruana. Aquí están, estos son, da una serie de fotos. Y virtualmente, virtualmente, dice que la marcha del XIX, o la manifestación del XIX, está promovida por Sendero. Los que quieren destruir la democracia, impedir que los peruanos celebren nuestras fiestas patrias y pretenden reponer en el cargo al golpista Pedro Castillo con una toma de lima. Y claro, este, adentro dice que está el Movadé, y está Sendero. Y Oscar Becerra, que fue ministro de Educación, dice, la toma de lima es una marcha de delincuentes. Lo dicen en el diario Expreso. Este atorrante, este tipo que comparó a las madres aymaras con animales, ¿recuerdan? Este, ahora dice que la marcha es de delincuentes. Entonces, están dándole argumentos a la policía, armas a la policía, ¿para qué? Para que disparen. Porque es el mismo discurso que el gobierno introdujo en las fuerzas armadas y policiales, en las dos manifestaciones, la de Huamanga y la de Juliaca. Cuidado porque hay delincuentes terroristas. Entonces, claro, ante los delincuentes terroristas, DD.TT. Delincuentes terroristas, senderistas, la Fuerza Armada actuó de un modo, digamos, coherente. Y el general PNP, Oscar Arriola, anuncia medidas para garantizar la seguridad. La única medida, en realidad, que han anunciado, es que todos los que entren a Lima, viniendo del sur, todos, serán chequeados. Y anotados. Como si la circulación por el Perú no fuera libre. Y yo lo que me temo es que esto, todo esto, la campaña de la prensa, las previsiones medio fascistoides de la policía, lo único que hagan es exacerbar la marcha. La marcha es normal. Es un gesto de protesta de los miles de ciudadanos que rechazan al gobierno, que son más de 85% a nivel nacional, y que tienen todo el derecho de decirle al gobierno, no nos gustas. Queremos elecciones. Desde luego no tienen derecho ni a incendiar el país, ni a maltratar los bienes públicos, ni a provocar a la policía con pedradas o con ningún tipo de violencia, pero tienen todo el derecho de manifestarse. La prensa reaccionaria, la prensa corporativa, la prensa que quiere que pensemos todos lo mismo al mismo tiempo, está deseosa de que esto sea visto como una confrontación entre el senderismo y las fuerzas del orden. Este terruqueo macabro y primitivo no hace sino responder a la naturaleza de nuestra crisis. Tenemos una crisis política en donde no hay debate, sino satanización mutua. Pero lo que hace la prensa reaccionaria de verdad, lo que hace la prensa reaccionaria frente a la marcha, es criminal. Estoy seguro que llegaran a arrepentirse. Estoy seguro que en un momento dado dirán, se nos pasó la mano. Muy bien hablar de Mauricio Fernandini. Pero nadie habla de los canales, ¿no? El canal 2, que se vendió y que luego, en fin, ni siquiera se licitó, ni siquiera, simplemente se revendió y el canal 4, que era un asco y que, en fin, pasó a otras manos. Y el canal 5, que ni siquiera pasó a otras manos, siguió siendo de los shoots de alguna manera. Y el canal 9, que también siguió con el mismo dueño y ahora Willax. En fin, el invento de Erasmo Wom para, digamos, rendirle un homenaje a las acequias, ¿no? Aquí lo único que está en juego es no subir el sueldo mínimo según el IP, Instituto Peruano de Economía. Porque según el IP, el sueldo mínimo no debería tocarse sino en ocasiones muy especiales. Y uno dice, oye, una ocasión muy especial no es que la inflación haya llegado a 8,5%. No, no, dicen, porque la inflación promedio de los últimos 10 años es 3,5%. Bueno, entonces, 3,5% aunque sea de alza. No, eso hay que discutirlo. Sí, pues, se trata de eso, ¿no? Al final de cuentas, se trata de que el sueldo mínimo debe ser mínimo en el sentido más literal del término. Y después se quejan de que haya, pues, conflicto social, tensiones, lucha de clases. Eso es un invento marxista. No, no es un invento marxista. Es simplemente la realidad pura. 1,025 soles mensuales. En fin, si aumentáramos a 1,150, alguien se va a morir, va a cerrar el BCP, va a cerrar Falabella, se suicida el dueño de Alicorp, que es el mismo dueño que era el dueño de BCP. Sí, sí. Habría, sí, depresión, la confía. No, no habría nada. Habría un poquito más de posibilidades, inclusive de consumo. Pero no. El pensamiento de la derecha es siempre el mismo, rígido, inamovible. ¿Qué hizo Salagoray? Sobornó, sobornó, sobornó. ¿A quiénes? A funcionarios. ¿De qué? Del fondo y vivienda. ¿Quiénes pagan el fondo y vivienda? Todos. Porque es público. Se hace con el presupuesto del ministerio. Y ahí es donde se mete la corrupción privada. El club de la construcción. Toda esa gente que habla de las viviendas sociales, ¿no? La necesidad que tenemos, la urgencia dramática de construir, construir. Sí, claro. un huevo de sadas por ahí en el club de la construcción. Pero no lo olvidemos. Siempre es la conjunción. Corrupción privada y corrupción pública. Y corrupción pública. A mí no me dan un encuentro de que el Estado está podrido. La empresa privada en muchos aspectos también lo está. El podcast de César Hilderand se transmite en vivo todos los lunes a las 9 de la noche. Escúchalo en vivo en el canal de YouTube o en la página web. Suscríbete en Hilderandensus13.com para acceder al archivo y a todos los reportajes publicados en el seminario.